Alerta, supuesto portal alienígena fue captado en el Reino Unido y no solo allí, también en Alemania. Aquí vemos estas imágenes, como se muestra un supuesto portal de color verde, como sale desde la capa magnética de la Tierra. Así como ustedes escuchan, lo que estamos viendo ahí es un supuesto portal alienígena. Ahora vemos cómo en otra parte lo pudieron grabar desde la carretera. Este tipo de videos se han hecho bastante virales, pero ¿adivinen qué? El día de hoy les vamos a mostrar cómo un ser humano sin intenciones de descubrir el gran engaño, por casualidad, encontró lo siguiente. Aquí vemos cómo esta persona, que supuestamente salió a pasear a su perrito, pues vio. Ese tipo, ¿cómo le podríamos llamar? Centro de control maquiavélico, o ese centro de proyecciones. ¿Cómo? Sale de ahí una proyección verde hacia el cielo, y no fue el único que lo grabó, ¿eh? Aquí vemos otra persona más, que se ve cómo también pudo captar que eso que estamos viendo en el cielo, está siendo proyectado por las élites. El gran engaño. Bueno, hay que compartir esta evidencia, porque la van a borrar lo más seguro, ¿eh? Hay que compartir esta evidencia con las más personas que podamos, para demostrarles que la invasión alienígena no es otra cosa más que una mentira. Ahora, ahorita, escúchame bien, ¿eh? Están aventando en el cielo, esferas plateadas, están aventando proyecciones, y miren, ¿eh? Lo hacen en la noche. Lo hacen en la noche. También, a través de las estelas de sus aviones que utilizan para, ustedes ya saben, el control climático, también forman fenómenos anómalos en el cielo. Tengan mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. La falsa invasión no es una, sino son varias, y lo están haciendo de diferentes formas. Hay que mostrarles este tipo de evidencias, porque solamente de esa manera estamos ayudando a que más personas despierten. Y tú, borrego, si te vas a ofender con este video, escúchame, ¿eh? Es mejor que te ofendas ahorita a que se sigan burlando en tu cara. Deja de tragarte las mentiras de las élites.